Buenas tardes, voy a darles a ustedes un breviario acerca de lo que estamos haciendo en la Fiscalía Electoral para prepararnos para la elección del 6 de junio, que ya se va aproximando. Bueno, la tarea principal de la Fiscalía consiste en lo que se llama el despliegue. El despliegue antes se hacía de uno o dos días, ahora lo vamos a hacer de mes y medio. Y bueno, pues esperamos que salga muy bien. ¿Qué es el despliegue? Pues nosotros enviamos a toda la República, cada representante de la Fiscalía Electoral, tanto a cada uno de los estados. Mandamos a un agente del Ministerio Público y va apoyado por un auxiliar. La Fiscalía Electoral se hace presentar ante la Fiscalía Local, es decir, ante la Fiscalía Federal, que se llaman institucionalmente delegados. Hay una red tupida de delegados de representación en toda la República, en cada uno de los estados. Nosotros vamos a mandar por lo menos a uno de estos fiscales para que hagan representar a la Fiscalía Electoral. Es importante su presencia, porque no sólo va a colaborar con las delegaciones federales, sino vamos a contar con enlaces que nos van a vincular con toda la estructura de la Fiscalía General de la República y que están también en distintas posiciones. Es toda una estructura que está en distintas posiciones en la República, en las 32 entidades. Y vamos a mandar a aquellas entidades donde vamos a tener elección concurrente de gobernador, que son 15, vamos a mandar también un refuerzo que consiste en una dupla, o sea, otra pareja, que va a atender, a observar y también a resolver los problemas jurídicos que se presenten. Y no sólo los actuales, sino todos los que en cada entidad se estén llevando. Tenemos buen personal. Lo hemos entrenado desde diciembre del año pasado. Es personal bien capacitado. Lo capacitamos durante el mes de enero completo y ya tenían ellos un antecedente. Pero además capacitamos a los fiscales federales y les hemos dado una capacitación intensiva porque Scrapa, que es la institución que se encarga de coordinarlos, les ha pedido que eleven su capacidad a más de 8 puntos, 80 puntos. Y eso, pues, ha resultado en que aquellos que no lleguen a los 80 puntos tienen que volver a pedir y a obtener un curso completo. Además, hemos dado entrenamiento a la policía federal y a los peritos en unos retiros especiales que hemos tenido en el sitio que se llama La Muralla, según tengo entendido en el estado de Querétaro. Vamos a atender a los asuntos que están pendientes en cada entidad. Así es que los fiscales que están viendo esos asuntos en la Ciudad de México ahora los revisarán y los estudiarán en las distintas entidades. Sería indispensable que la gente conociera cuál es el número de denuncias que hemos recibido. Como muchas de las denuncias son anónimas, nos vamos a concentrar en denuncias que hayan prosperado ya, que tengan una carpeta y con las que hayamos iniciado una investigación. Hasta ahorita son 145 y tenemos muchas denuncias de delitos de violencia contra la mujer. Hay muchas denuncias, pero como les decía, muchas de ellas son anónimas y carecen de pruebas. Tenemos un número importante de denuncias por manipulación de programas sociales con fines electorales. Tenemos 73 de esas denuncias. Ahora vamos a hacer una investigación de cuáles son verdaderamente efectivas. Recuerden ustedes que esta conducta de la utilización de programas sociales para fines electorales está fuertemente penada. Es un delito capital, es un delito muy fuerte. Bueno, pues no me queda sino invitarlos a que utilicen nuestros sistemas de denuncia, que son dos, es FEDETEL y FEDENET. Están apareciendo en este momento en la pantalla los números que pueden servir para que ustedes puedan hacer denuncias. Y creo que, pues nos vamos encaminando al 6 de junio, ya faltan días. Y creo que los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Electoral van a cumplir con su deber. Y ustedes también, porque si saben de delitos, pueden utilizar los medios que aparecen en la pantalla para hacer sus denuncias. Buenas tardes y muchas gracias.